Bueno, tenemos de chile, mole y de manteca en este monólogo, así que comenzamos con la fil. Ayer, ¿qué andábamos diciendo de los políticos? Que qué necesidad de andarse haciendo los intelectuales, ¿no? Ayer me decía Diego Petersen, un periodista que quiero y admiro mucho, ahí en Jalisco, decía, no necesitamos un presidente que se haga el intelectual o que pretenda ser el intelectual. ¿Para qué? O sea, que sea honesto, que sepa administrar los bienes públicos, la hacienda pública, que tenga un proyecto, que respete los derechos humanos, que sea cercano a la gente, que no robe. Estoy pidiendo... Bueno, eso no me lo dijo Diego, porque Diego no es tan iluso como yo, ¿no? Pero eso es lo que necesitamos, ¿no? Pero ahí van. No, yo escribí un libro, voy a escribir un libro. ¿A qué hora? Pues no son presidentes, no son gobernadores. ¿A qué hora escriben? No se hagan, se los escriben. ¿En algún tiempo muertos? Bueno, tienen mucho, mucho para rascarse las ideas y escribirlas. Pero la verdad es que no somos tan tontos como para creerles. Ayer hacía yo el repaso de los tropezones que han tenido aspirantes presidenciales en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Ayer hablamos de Peña Nieto con sus tres libros que no supo enlistar. Samuel García, que no quiso quedar como Peña Nieto, pero quedó como Peña Nieto. Y también le dije que Xochitl Galvez iba a participar por segunda vez en la feria. Y ayer en la tarde, que me meto a las redes sociales, pues nada más para, ya sabes, ¿no? Para ver ahora quién la... ¿No? Xochitl Galvez. Yo dije, no inventes. Está maldita esta feria para los presidenciales. No, no se le fue el prompter en este caso. Sí traía iPad en este caso. Todo salió bien cuando le contestó al presidente López Obrador sobre que la feria no es conservadora. Todo iba bien. También cuando citó los tres libros que marcaron su vida. ¡Bien! ¡Muy bien, Xochitl! ¡Qué bueno! Y entonces dije, ¿y cuál es el problema? El supuesto problema, porque ya después vi que había como ahí algo raro, es que ayer en redes sociales hay una escena en la que le preguntan, oye, Xochitl, ¿cuál es tu libro? ¿Cómo se llama tu libro? ¿Cómo se llama tu libro? No sé. Tengo el libro. Y este... Y esto es lo que hace... Bueno, ya para qué le cuento, vea. Gracias. Xochitl, tal vez. ¿Cómo se llama tu libro? Xochitl, ¿cómo se llama tu libro? ¡Bien! En ese momento... Soy cabrón y media. Ese es el que hablábamos el año pasado, Xochitl. Ese es el libro. Gracias. Mi primera chamba escribiendo un libro, ¿no? Nada más que hay que aclarar una cosa, ¿no? Todos dijeron, Xochitl, no se sabe el nombre de su libro. No manches, si ella lo escribe... No, a ver. Ya uno investigando, este libro que se llama Cabrón y media, un título bastante... Peculiar. Bonito. ¿No lo escribió Xochitl? ¿Entonces? No, se lo escribieron. No, tampoco se lo escribieron. Se puso nerviosa, como podemos ver, pero no es su libro. Algo que es normal. Si escriben un libro sobre Cristian Flores, pues no es que Cristian se sepa todos los libros que escriben de él. No es que Cristian se sepa de memoria todos los homenajes que por escrito le han dedicado, ¿no? El título completo es Xochitl Galvez, soy cabrona y media, salvar a México, la visión de una candidata ciudadana. Y el autor es Raciel Trejo. Entonces, pues le preguntan, ¿cómo se llama tu libro? Y algo de cabrona, te checa y repite el nombre. Eso fue lo que pasó. No lo escribió Xochitl. Entonces, esa es la aclaración, que vale también la pena hacerla, porque muchos, ya saben, nada más leen encabezado. Xochitl, no se sabe el nombre de su libro, también se equivoca en la fil. Pues no.